¡Hola! Soy Kerubere y te doy la bienvenida al episodio número 64 de esta serie de los Sims 4 que se llama La Vida con Isabel y ha despertado una de las gemis súper apestosa, así que vamos a mandarla a que se dé una ducha. Vamos, bañate mujer. ¿Y por qué despertaste antes de tiempo? Ni siquiera has descansado completamente. Pues dúchate y te duermes. Luego vas a desayunar algo. Tirar comida en mal estado, no, abrir. Está tensa, necesita divertirse. Vamos a ver que está en mal estado, mal estado, mal estado. Aquí, esto está en mal estado. Uy, 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 no, 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 no juego, no. Ahí, vamos a tirarlo de una vez y que cuando despierte se sirva algo rico y se ponga a ver el canal de acción. Ahí está. ¿Alguien más se piensa despertar? ¿Alguien más piensa interrumpir esto? Ah, no, parece que no se está bañando. Parece que no se está bañando, así que voy a salir y volver a entrar al juego para que esto se recupere. No tarda nada. Bien, a ver, entré y salí. Vamos a ver cómo está esto. Está tensa, ¿por qué? No puedes pasar, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? A ver. ¿Qué pasa? Pero ya está bañada. ¡Ah! Se quedó fuera. ¡Qué locura! ¿Y la puedo mover? ¿Puedo mover el sim? No. No, no la puedo mover. Y si esto lo hago más grande, me llevo el arbolito. ¿Cómo te quedaste ahí, mujer? Voy a hacer esto a una puerta. A ver, vamos a ver. El arbolito lo pongo aquí. Esto lo voy a hacer más grande. Ahí. Ahí. Vaya, lejos de recuperar esto, lo pusimos peor. A ver, entonces, mujer. Tienes que... Nada de esto, nada de esto. Te vas directo a dormir. A ver. Dormir. Ahorita regreso la pared. No se preocupen, no se preocupen por nada. Después de dormir, entonces, sí vas a desayunar algo. Ahí, aquí. Mientras ves la televisión. Para que te diviertas, pobrecita. A ver, canal de acción. Vamos a ver si funcionó. Y dale, velocidad 1. ¿Puedes? Puede. Bien. Vamos rápido a regresar. Esto a su lugar. Pero ya le marcaba ahí como que sí estaba bañada, ¿no? Entonces, eso es bueno. Vamos a ver esto. Te vas de regreso ahí donde estabas. Ey. Menos 74, sí. Pero no me borro nada, ¿verdad? No. Perfecto, perfecto, perfecto. Y el arbolito donde estaba. Y vamos a ver si el techo quedó bien. Sí, todo está perfecto. Bien. Ay, Alice. ¿Cómo se te ocurrió despertarte a medianoche? Bueno, ni a medianoche. En la madrugada. ¿Tú te vas a despertar también? Ya en cualquier momento. Y te tienes que bañar. Vamos a mandarla a que se bañe aquí y darse una ducha. Cuando despiertes, por favor. Que nadie más se despierte antes de tiempo porque va a ser una locura. Adam, ya se despertó. ¿Ya está listo? Bien, 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 bien. Él sí durmió bien. Perfecto. Te vas a ir de aventura espacial, Adam. Porque es lo que necesitas para el trabajo el día de hoy. Mira, misión espacial sin empezar. Y necesitamos hacer más ejercicio. Más. Ya se despertó Kenneth. Kenneth, hoy se nos va a su nueva vida, a su nueva historia en soledad. Te vas que a desayunar. Bien. Muy bien, Kenneth. Uy, uy, uy. Muy bien, Kenneth. Te apoyo. Desayuna. Y luego vamos a... Uy, aquí hay un charco. Friega ese charco si se puede. Por favor. Y hoy te nos vas, Kenneth. Hoy te nos vas... Bueno, primero se va a trabajar y luego ya se va a su... A su nuevo hogar. Y le podemos cambiar el look a Kenneth y a Isabel. Ahora que tenemos el... La nueva expansión. Yo dije que suena que se dañó. La nueva expansión de la cocina divina. Entonces les vamos a poder también... Ah, sí se dañó algo. ¿Por qué sigue sonando? Sabía que se había dañado algo, Isabel. Ven y repáralo. Nada de ejercicio para ti. Sí, repáralo y luego vas a limpiar esto. Y les voy a comprar... Uy, ¿qué hice? Les voy a comprar aquí una máquina de helado. Se las voy a poner aquí en el bar. A ver si es que se puede. Ontamos aquí en la cocina. Por acá. Es esto. Este, este, este. Se llama heladera glotones golosos. Ay, sí, para los golosos. A ver, ¿de qué color la ponemos en azul, no? Este azul. ¿Se puede? No se puede. Vamos a tener que ponerla por acá. Aquí, 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 aquí. Ay, qué bonita. Pero en azul ya no. ¿Por qué? Ya no combina. Sería en... ¿En este? En este, en este, en este, en este. Mira cuántos helados puede preparar Isabel. Oh, por su nivel alto en cocina. Puede hacer todos, todos los helados, el que se nos antoje. Uy, qué emocionante. Vamos a ver, ¿cuál podemos hacer? Vamos a ver. Eh, eh, este. Vamos a preparar uno de estos helados. A ver qué tal le queda Isabel. Ey, qué suena, qué suena. Ah, que Adam se nos va de aventura. Se nos va de aventura espacial. Bien, Adam. Adam, por favor, ten éxito en esa aventura. No quiero problemas. ¿Ya te despertaste ahora, sí, mujer? ¿Dónde está? Aquí. Tú, necesitas diversión. ¡Uy! No, no puede ser. Abducción. ¿Abducción? Pregunta. Adam no recuerda gran cosa, pero cree que han podido abducirlo. Ahora mismo se encuentra en un pequeño ruedo estéril. Hay un grupo de horribles seres de lo más variopinto. Sentados furtivamente en el... Ay, perdón. Dejen quitar el mouse ahí. Sentado furtivamente en el graderío. Muy despacio. Un pedestal va subiendo del suelo. Contiene dos objetos. Una ola... Una bola, perdón. Y un recipiente con dos agujeros. Uno redondo y otro triangular. En el ambiente se respira tensión y emoción. Poner la bola en el agujero triangular. Poner la bola en el agujero redondo. Ay, no sé. Pues yo creo que en el triangular se vería bonito, pero pues... Vamos a ponerla en el redondo. A ver cómo le va a Adam. Bien, tú estabas en que qué? En que ya te tienes que despertar, ¿no? Entras a las ocho. Apenas te va a dar tiempo. Y se resetea mi sim. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a abrir. Y a que comas. Isabel ha obtenido las siguientes piezas de... Muy bien, Isabel. Muy bien. Y te vas a ver el canal de acción. Porque nomás no me haces caso. Y cámbiate el atuendo. ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Aplausos! La bola redonda se cuela elegantemente por el agujero redondo y el recinto estalla en sonoros aplausos. De forma instintiva, Adam hace una reverencia mientras el rompecabezas se vuelve a enredar en el suelo para ser reemplazado por otro. El siguiente pedestal tiene un sombrero. Pues sí, es un sombrero muy fino. Parece un bombín. ¿En qué debería hacer, Adam? ¿Inspeccionar el sombrero o ponerse el sombrero? Inspeccionarlo. Ponérselo. Inspeccionarlo. Ponérselo. No lo sé. Si se lo pone y tiene algo dañino, mejor que lo inspeccione. No, pero ya le aplaudieron. Que se lo ponga. Que lo inspeccione. Que se lo... ¡Ay! De Timarín, de Doping, güey. Tú. Uy. A ver qué tal le va. Estoy tensa por su misión espacial. ¿Tenemos cuentas que pagar? No, todo está perfecto aquí. Hoy te vas, Kennethcito. Hoy te vas. Vamos a cambiarte el look. ¡Ay, qué suerte! Dice, muy bien. Eureka, el sombrero va en la cabeza. La multitud vuelve a vitorear y con una floritura, Adam lanza hacia las gordas... Perdón, hacia las gradas. El sombrero que acaba en manos de un afortunado fan. El pedestal vacío se hunde en el suelo y enseguida aparece otro. Este último pedestal parece sostener una simple silla de metal. Sentarse en la silla o sentarse junto a la silla. Pues sentarse en la silla, ¿no? Porque le aplaudieron hace rato. A ver qué tal va ahora. Ahí está, la Gemi se despertó y está súper enfadada. Cambia tu atuendo a de diario. Dos. Nivel de la habilidad. Muy bien, muy bien. Está subiendo en la habilidad espacial nuestro Adam. Eso está genial. ¿Tú, Kenneth, ya te cambiaste el atuendo? ¿No? Cambiar el atuendo. Dice, chispitufo. Una broma alienígena clásica. Adam es un profesional a la hora de posar el trasero en zonas destinadas a ello. Decidido. Se siente en la silla sin contratiempos y la multitud estalla. Pero no en vitoreos, sino en carcajadas. Como... Oh, pobrecito. Como en el resto de las pruebas, el pedestal con la silla y Adam encima se hunde en el suelo. Oh, no, víctima de la maquinación. Adam acaba lanzado sin contemplaciones a su cohete, enviado de vuelta a casa. Qué truco más vil. Oh, le vieron la cara. ¿O se la vi yo? Pues ni modo, vamos de regreso, Adam. Por lo menos ya tienes eso para el día de hoy, ¿cierto? Vas a trabajar en cuatro horas. ¿Por qué sin empezar misión espacial? Bueno, en cuanto regrese, yo creo que se lo cuentan. Kenneth, te tienes que ir al trabajo y... ¿Qué dice aquí? De diario. Ya no criegues más charcos, olvídate de eso. Llegó Adam. A ver cómo llega, con qué actitud. Él llega como un vencedor. Bien, Adam. A ver, Kennethcito. Para el trabajo hay que ir centrados, así que te me vienes a ver esto. Activar obra emocional y ver obra centrada. Para que te puedas ir al trabajo. Tú... ¿Te estás divirtiendo? No me divierto para nada, Keru. ¿En serio? A ver. ¿En serio no le sube? Sí, sí, le sube la diversión. De a poquis en poquis. Pero muy, muy poquis. Que tu hermana te ayude. Mira, mientras come... ¡Adam! ¿Por qué está desnudo? ¿Qué pasa contigo, Adam? ¿Te robaron la ropa? ¿Se te quedó atorada ahí entre el... ¿Qué era? ¿El pedestal? ¿Te pasas, Adam? Me das vergüenza. A ver. ¿A dónde te mandé? Hombre. Está vigorizado. Pues vamos a mandarlo al baño. Primero que se ponga su atuendo de diario. ¿Por qué llegó así? Cambiar atuendo de diario 5. Vamos a mandarlo a que se dé una ducha vigorizante. Porque necesita irse vigorizado al trabajo, ¿cierto? ¿O estoy mal? Vigorizado. Muy bien. Te das una ducha rápida. Reflexiva. Está energizante. Te vuelves a mega energizar. Y luego supongo que ya te vas al trabajo, mi Adam, en poquito tiempo. Isabel. Isabel está preparando el helado. Nos está preparando el helado. Es verdad. Vamos a espiar a Isabel aquí con la máquina de helados. ¡Ay! ¡Qué monada de monitos! ¡Ay, ay, que se me mueve todo aquí! Ahí está. Vamos, Isabel. Prepáranos un rico helado. Pobre Adam. ¿Pero trajo algo de su aventura espacial? ¿Será que traen algo? No. Rana de tierra surfista. No, no trae nada. Porque fue un fracaso total para el pobre. Mira, mira. Le pone un poco de jarabe. Muy bien, Isabel. Así es como se preparan los helados. Le pone su tapita y todo funciona. Divis, divis, divis. Muy bien. Ah, no. Ahí empieza, ahí empieza. ¡Ay, qué bello! ¿Qué? Isabel ha terminado de preparar una tartina de frutas del bosque. Se ha añadido a su inventario. ¿Cómo? A ver, pues. Inventario de Isabel. Isabel, Isabel, Isabel. ¡Ay, sí! Aquí está. Vamos a ponerla aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí digo yo. A ver. No. Aquí. ¡Ay, qué belleza! Mira su bote de helado. Y tiene tres tonos. Es de frutas. Vamos a, vamos a colocar, elegir, elegir, coger, elegir decoración. Vamos a ponerle... Ay, unas fresas, flores, bastoncitos de caramelo, barquillo con virutas. Más opciones. Trocitos de gofre. Rodajas de plátano. Unas rodajas de plátano. ¡Ay, qué bello! Vamos a ponerle el topping. ¿Qué será? Frutos, coco, cerezas. Cerezas, unas cerezas. ¡Qué rico! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Ay! Se vería mejor, claro, si tuviera más en alto los gráficos. Pero está, está perfecto. Así se ve divino. A ver. Vamos a que todos prueben la delicia del helado. Vamos a coger un cuenco. Tú también. Ven a coger un cuenco. Coger un cuenco. Tú vas a coger un cuenco. Y tú también vas a coger un cuenco. Hoy se nos va nuestro Kenneth. Así que no vamos a acompañar a las gemelas a la escuela porque lo vamos a mudar a él. Entonces, este, vamos a pasar un rato con él. Una vez que lo dejemos en su casa. Quizás viene a visitar a la familia, no sé. Pero así va a estar la cosa. ¡Ay, mira! Dejo su plato por el dulce. Sí, mujer, bien hecho. Buena, excelente decisión. Ahí. Bien. Bien. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué delicia! Esto está fabuloso. Le voy a cambiar también el look a Isabel. ¡Mira qué rico! Todos comiéndose su helado. ¡Ay, qué bello! ¡Uy, sigue enojada! Sigue enfadada nuestra hermosísima Alice. ¡Ay, no, 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 no! Enviar en solitario. Todas se van a ir en solitario hoy. Todos se van en solitario. ¡Ey, por favor, juego. No me trolees que quiero tomarle la foto a todos ahí comiéndose su helado. ¡Qué deliciosísimo helado! ¡Mira! ¡Ay, qué rico! Bien, mujer, tiene que ir a la escuela, pero no, no, así no, así no vas a ir a la escuela. Ya deja de comer el helado que está deliciosísimo. Y vamos a ver esta obra centrada para que te vayas centrada a la escuela, porque las dos tienen que irse centradas. Así que ver obra centrada y luego ya entonces te lanzas a la escuela antes de que empiece a sonar el teléfono, porque luego, luego, de inmediato empiezan aquí a molestar. A ver, tu mujer, deja de platicar, deja de echar chisme y tú ya te tienes que ir a trabajar, tú ya estás centrado, vete. Bien, bien. Bien, perfecto, dale, todos a hacer lo que les digo. ¡Qué belliza el helado! ¡Me encanta! ¿Y la calidad qué es? ¡Excelente! Pues claro, sí lo hizo Isabel. Y lo podemos guardar en el... Colocar en el inventario, coger un cucurucho, coger un cucurucho en grupo, coger un cuenco, cuenco en grupo, elegir decoración, elegir topping. No, ¿no lo podemos guardar en el refrigerador? No, no se puede. Chispa, se lo van a tener que acabar, pero mientras tanto, mira, sacamos dinero de cada recipiente que quedó ahí. A ver, entra, entra. Te digo que entres. Ahí, ahí está. Bien, las Gemis se van a la escuela, estudiar mucho. Kenneth, también asumir riesgos. Irse del trabajo pronto, trabajar duro, tomarlo con calma, relacionarse con compañeros, vamos a trabajar mucho. ¿Tú qué estás haciendo? Vete a la escuela. Vete a la escuela, pero estoy un poquito aburrida, ¿un poquito? Un muchito, te vamos a poner a hacer lo mínimo, vas a ver, porque te quiero mucho. Lleva una mujer muy triste. Bien, Aris, vas a hacer lo mínimo. ¿Cómo? ¿Irse de clase pronto? No, hacer lo mínimo, para que te vayas relajando un poco. Sí, mira, ahí va, ahí va nuestra Alice. Se va recuperando, se va recuperando. Y quedan Isabel y Adam, nuestros hermosos, míralos. ¿Qué te pasa? Se te congeló el cerebro. ¡Oh, qué belleza! Ya se lo están acabando, ya se lo están terminando. A ver, entonces, Isabel, ¿qué hacemos contigo mientras tanto? ¿Qué hacemos contigo mientras tanto? A cambiarte el look. 75% completado. Bien, pues vamos a cambiarle el look a nuestra hermosa Isabel por otro peinado corto. Uno de los que tiene la nueva expansión, o el nuevo pack, este de la cocina divina. ¡Uy, sí que está divino todo, eh! Ya le eché un vistazo y todo está fabuloso. ¿Ya te vas? ¡Oh, va a hacerse el cambio de look mientras está comiéndose su helado! A ver si sale así en el cast, o en el crear a un sim, que salga así con su... Con su vasito en la mano, ¿no? Vamos a seguirte, Isa. Llévanos, llévanos contigo. Hoy sí tenemos que mudar a Kenneth, urgentemente. Y vamos a elegirle un look ahí bonito a Isa. Vi un peinado corto que está muy coqueto, se lo voy a dejar ese. Si es que se le ve bien, si no, pues le buscamos otro. Pero yo tengo fe en que se le vea bonito. A ver. Bien, pues ya tiene el nuevo look nuestra Isabel. Y vamos a mandarla a que se bañe, ¿no? Porque está media... No, no está media apestosa. Ven, no, no, no te vayas, Isabel. Vamos a cambiar de atuendo, de diario, este. Cambia tu atuendo y te vamos a mandar a limpiar las cosas que estén sucias y regadas. ¿Aquí había charquitos? No. Bien, aquí había charquitos. No, aquí está la música y solo nos va a hacer gastar. Ahí, ¿no? Aquí, ¿no? Esto ya se acabó. Perfecto, vamos a tirarlo aquí. Vamos a ver que cuide el jardín, ¿no? Yo creo que vendría bien porque no hay nada que limpiar en la parte de arriba. Todo está limpio. Parece que sí. Por aquí. Parece que también... ¡Adam se va a trabajar! ¡Adam se fue a trabajar! ¡Trabaja duro, Adam! Ojalá que te vaya muy bien. Vamos a mandar entonces a Isabel a que cuide el jardín porque pues ya tiene un buen que no... Que no lo atendemos. Vamos a quitar hierbajos. Vamos a regar. Vamos a... Cortar esqueje. No. Cuidar el jardín. Vamos a cuidar el jardín. ¿Quién está ahí? Tenorio. Bien, Isabel. Corre, 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 corre. ¡Qué bonita se ve! Mira, con su nuevo look. Me agrada, Isabel. Me agrada ese nuevo look para ti. Y está contenta. A ella también le gusta. Me encantan las animaciones de este juego. Bien. Bien, pues Issa y Kenneth cambiaron de look en este episodio y lo cual es muy, muy bueno. Muy bueno para ellos. Las gemis están bien por ahora, ¿no? Empiezan a presionar, por favor. Gracias. Adiós. Bien, Issa. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿La computadora? No me digas eso. Ah, solo está normal. Oh, bueno. Isabel empieza a trabajar dentro de una hora aproximadamente. ver la televisión un rato, ver canal actual. Y después de eso, hacernos deberes, por favor, porque eso es importante, hacer los deberes. Y tú también, después de eso. Ay, ¿qué pasa? Estefanía no está... Uy, no tiene humor para esto. Kenneth, tienes que volver del trabajo. Rápido, para que te mudemos. Para que te mudemos. Isabel se ve súper joven con este look. Me encantas, Issa. Te ves divina. Lo sé, Keru. Lo sé. A ver. Mira, mira su helado. Ay, qué rico el helado. Cuanto para ellas. Uy, uy, uy. Te lo tomaste muy rápido, hermosa. Te lo tomaste muy rápido. Mira. Me encanta todo lo que hacen con este juego. Yo insisto en que así se parecen mucho Isabel y Alice. Uy, Isabel se nos fue. Se nos fugó. Issa, ¿dónde vas? ¿Ya está vacilona? ¿Qué dice? Jugar. No, 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 no. No, 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 que te me vas a ensuciar, hija desobediente. Sigue viendo el canal. Ver canal actual. Que estás en poquito para irte al trabajo. ¿Qué es esto? Oh, un helado. No se lo terminó y lo guardó aquí. No, pues ya. Tiremoslo. Es dinero. Es dinero. Mira. Se van a poner vacilonas ellas también, ¿verdad? Ya no veas la tele. Ah, no, sí. Tú sí necesitas divertirte. Necesitas divertirte, hermosa. Sigue viendo el canal actual. Sigue viendo el canal actual. Eso te viene bien. Ay, nuestras hermosas están en casa y nuestros machos trabajando. Así debe de ser. No, no es cierto. Bien, llegó. Llegó Kennedy. Llegó muy molesto. Ponte a ver. Ven, 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 ven. Come un helado. Anda, come un helado. Vamos a coger un cucurucho. Y te vienes a ver el canal actual para que tú también te pongas contento, mi Kenneth. Míralo nada más. Qué adulto se ve con su corbata y toda la cosa. Me encanta. Muy bien, Kenneth. Muy bien. Ánimo. ¿Quién me dejó ahí un cuenco? Bueno, es dinero. Ya se va Isabel al trabajo. Perfecto, Isabel. Muy bien. Te vas vacilona, ¿verdad que sí? Sí. Vas a trabajar duro. Vas a trabajar muy duro. Y me están dejando ahí los platos en el suelo. Eso está muy mal. Muy mal, mis simsitos. Tienen mesas. Ahí deben ponerlos. A ver, ¿algún plato más? No. Si ya terminaste y ya te divertiste, empieza con los deberes, bonita. Por favor. ¡Uy! Se le congeló el cerebro a Kenneth. Te vamos a enviar ya a tu nueva casa, mi Kenneth. Sí, yo. Ya, deja de ver eso. Deja de ver eso. Que Kenneth lo mire un poco más. Y lo mudamos para que se vaya contento. Tú también, hermosa. ¿Ya estás con los deberes? Perfecto. Están echando chisme. Hagan bien la tarea, niñas. Así no van a avanzar. ¿Tú qué sabes, Kero? ¿Tú qué sabes? Mira cómo la mira. Una bromita. Para amenizar el momento. Son hermosas estas gemis, son divinas. Y se llevan muy bien. ¡Bien! ¿Qué? ¿Quién llegó? ¡Adam! ¡Oh! Trajo moncho dinero, Adam. Está estresadillo. Tenso. Tal. No, está genial. Solo tiene un poquito de hambre. Busca piezas ahí, ándale. Eso es buena idea. Y vente a preparar algo rico. Vamos a cenar. No, servir cena. Y vamos a preparar... Pescado con patatas fritas. Pescado con patatas fritas. Yo tiro esto, Adam. Tú no te preocupes. Tú don't worry. Ahí está. ¿Adam me ha traído hoy a casa? Bien, Adam. Muy bien. ¿Adam ha obtenido? Muy bien. Las gemis, ¿cómo van con la tarea? Todo tranquilo. Y Kenneth, te nos vas. Te nos vas. ¿Ya acabaste? ¿Estás vacilón? Cambia tu atuendo. Cambiar atuendo de diario. Cuatro. Vamos a ponerte ese atuendo bonito. Oh, muy bien. Ay, nuestro Kenneth. También te hay que cambiar la ropa. Sí, definitivamente. Hay que ponerle otro estilo. Pero ya es suficiente. Nos mudamos, Kenneth. Vamos a gestionar unidades domésticas, gestionar mundos, guardar e ir a gestionar mundos. Y vamos a hacernos cargo de que Kenneth se vaya a su propio hogar. Le vamos a poner también una máquina de helados. Le hace falta una máquina de helados a nuestro Kenneth. Bien, aquí estamos ahora sí con Kenneth. Y esta es la casa en la que lo instalé. La descargué de la galería. Y pues tiene lo básico. Es un lugar pequeñito para un soltero, pero está genial. Y cuando lo estuve desplazando de casas me equivoqué y lo metí en una casa incorrecta. Entonces tuve que volverlo a trasladar. Y en el traslado nos quedamos con todo este dinero. Déjenme checar de rápido si se trajo las cosas en el inventario. Las cosas que teníamos. Se trajo todos los muebles de las otras casas. No me lo puedo creer. De las otras, perdón. De la otra casa en la que lo instalé. No lo puedo creer. Híjole, debí darle a vender muebles, ¿verdad? Pero no trajo lo de la casa de Isabel. No trajo las cosas de allá. Su escritorio y así. Chispas, chispas. Pues vamos a venderlo todo porque nada de esto nos va a servir al parecer. Pero sí, este va a ser el lugar en el que va a vivir nuestro Kennethcito. Mientras tanto, está de adulto y probablemente se relacione con Rosa o con alguien más. Porque él es miedo al compromiso o anticompromiso, no sé. Entonces vamos a vender esa estufa y también esta otra. Y le podemos comprar una mejorcita. Bien, pues dale Kenneth. Invítanos a tu casa, a tu hogar, a ver qué vas a hacer en este momento. Y yo dejo el episodio hasta aquí. Les doy las gracias por el apoyo que me dan por sus comentarios. Perdón si se me fue algún saludo. Pero, este, pues me hizo falta anotarlos. Me disculpo por eso. Bien Kenneth, quítatelo tenso, quítatelo tenso. Y te vienes a bañar y te preparas un helado. Te das una ducha. Vamos aquí a confeccionar un helado. ¡Mira cuántos puede preparar él! ¡Oh! Esto está genial. ¿Qué dice? Perfección absoluta. ¡Oh! Sorbete de naranja. Helado italiano de limón. Helado de chocolate. Helado italiano de pistacho. Helado de vainilla. Vamos a hacer este. Perfección absoluta. A ver qué tal le queda a nuestro Kenneth. Y pues eso sería todo. Espero que les guste. Que Kenneth ya no vive en la casa. Y si no, pues es una pena. Pero ya es un adulto y tiene que vivir solo. Eso, mi Kenneth. Ya está vacilón. Ya está contento. Muy bien. Vamos a apagar esto. Porque si no, está desperdiciando energía. Y vamos a ponerle un estéreo. Vamos a ponerle estéreo a Kenneth. ¿Dónde está? ¿Música? ¿Será por acá? Es de rápido. Es de rápido aquí el estéreo. Vamos a poner este que me gusta mucho. Se lo ponemos de este lado de acá. Y ya estufas. Tiene todo Kenneth para estar feliz. Yo los quiero un montonazo. Cuídense para que nos podamos ver en el siguiente episodio. Y adiós. Oh, I lubed it to her bow. Oh. Mmm. Hmm... Ha, ha, shoot Niigua! Whoa! 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 she is down that's funny how we MALE happened to the other point there